Hermanas y hermanos, bienvenidos a un nuevo ciclo, a un nuevo nivel de conciencia crística. Hemos observado grandes avances en la humanidad, sus frecuencias y energías se potencian cada vez más y se ha generado una concentración altísima de luz que favorece al planeta y a Gaia en todo su esplendor. Las energías emanadas por el Sol central de la galaxia, los portales que se abren para renovar constantemente la vida en el planeta y agilizar los procesos de cambio, las frecuencias, vibraciones, vientos solares, equinoccios y demás eventos que acontecen para el bien de la humanidad, todo eso está ayudando a desintegrar las capas de oscuridad que cubrían al planeta. Ahora el planeta está envuelto en una luz resplandeciente, la cual actúa como escudo protector, renovando, limpiando y purificando el planeta. Hermanos, el imperio de oscuridad ha quedado al descubierto, la manipulación y el control está cayéndose a pedazos, la verdad está saliendo a la luz y cada vez son más los seres que despiertan del sueño profundo en el que se encontraban. Sigan adelante, aunque aparentemente haya un caos con el que quieren desestabilizarlos y seguir infundiendo miedo, sigan adelante. Sin embargo, recuerden que el caos no es de ahora, siempre ha existido, y ahora es el momento de entrar en paz consigo mismos y con sus hermanos. Si están serenos, podrán ayudar a sus seres amados a mantener la calma y elevar la vibración. Los medios de comunicación crean división, temor, miedo, desesperación, pánico colectivo, porque la mejor forma que tienen de manipularlos es a través del miedo. Por eso están ustedes ahí. Recuerden que están en misión. Ustedes son la luz que disipa la oscuridad. No se distraigan. Confíen en ustedes mismos. No están aquí para sufrir. Todos ustedes llegaron aquí con un propósito, que es salvar a Gaia y ayudar a la humanidad en su despertar espiritual. Y para cumplir esa misión, cuentan con el poder, la fuerza y el valor. Además, no están solos. Todos nosotros estamos con ustedes. Desháganse de los miedos, las expectativas, las frustraciones, el pesimismo, las tristezas, porque los grandes cambios están muy próximos y es hora de empoderarse. Este año 2022 está siendo un año de despertares masivos, de renovación de energía, de cambios a nivel mental y emocional, cambios en la manera de actuar de cada uno de ustedes, de organización. Está siendo un año aparentemente tranquilo. En 2023 y hasta 2026, todo acontecerá más rápido. Gaia se renovará intensamente. El ser humano también se renovará y se reubicará, ya sea cambiando de ciudad, de país, de barrio, de trabajo, de familia, y todo será para el mayor bien de todos. Como ya se ha iniciado el proceso de reubicación de seres, el llamado al despertar, el gran cambio, está próximo. Aunque eso sí, fluir con el cambio y acompañarlo dependerá de cada uno de ustedes. Para ello se requiere un cuerpo saludable, una mente positiva, seres que estén dispuestos a seguir en misión para asistir a la transición del planeta. Hermanos nuestros, estamos colaborando con todos ustedes en favor de un mundo libre, de una nueva raza basada en el amor incondicional y por la felicidad de la humanidad. Somos sus hermanos y hermanas arturianos, y nos complace comunicarnos con todos ustedes. Reciban todo nuestro amor. Gracias. 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 Gracias.